Nada es imposible cuando tienes la visión Nada es regalado, eso ya se demostró Me puse una meta y la pude lograr No soy conformista, día con día vamos por más Nada es imposible para subir de nivel Nada es suficiente si se trata de crecer Tengo mil historias que puedo contar Desde muy morrillo empecé yo a trabajar Y ahí vamos poco a poco No me rajo y pa' que sepa muy con todo En la chamba tengo buenos resultados Y no crean que yo lo hago de macizo Tengo los pies en el piso Y ahí vamos poco a poco Y a aquellos que no les guste pues lo siento A mí nadie va a quitarme lo contento Desde que iré en mis carros me desestreso Por el malecón corriendo Y ahí vamos poco a poco Poco a poco Poco a poco Pero con paso firme Y bien seguro ¿Y es la original o el de limón? Casi nada oiga Nada es imposible, vive la vida el millón Nada ser eterno, por eso disfruto yo Dinero va y viene, se hizo pa' gastar Cuando te hayas ido no lo vas a disfrutar Y ahí vamos poco a poco No me rajo y pa' que sepa muy con todo En la chamba tengo buenos resultados Y no crean que yo lo hago de macizo Tengo los pies en el piso Y ahí vamos poco a poco Y a aquellos que no les guste pues lo siento A mí nadie va a quitarme lo contento Desde que iré en mis carros me desestreso Por el malecón corriendo Y ahí vamos poco a poco Oh 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 Gracias.